La noche estrellada es una obra pintada en 1889 por el artista neerlandés Vincent van Gogh. La pintó justo un año antes de su muerte y actualmente está expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Van Gogh fue uno de los principales exponentes del postimpresionismo y precursor del expresionismo, ya que pretendía expresar con su arte los sentimientos y los estados de ánimo. Fue un personaje difícil en cuanto a relaciones, tanto de amistad como amorosas. En el trabajo tampoco le fue bien y le hubiera sido difícil sobrevivir de no ser por su hermano T. Sus últimos años de vida estuvieron encabezados por la genialidad artística y por la locura. Tales fueron los niveles que alcanzó que incluso llegó a cortarse una oreja después de una disputa con su compañero y artista Paul Gauguin en 1888. Después de este incidente, el pintor ingresó en el hospital psiquiátrico Saint-Rémy de Provence, desde donde pintó su obra maestra, La noche estrellada. La peculiar representación del cielo estrellado en esta obra es producto exclusivo de su imaginación y obedece a los intereses del autor por los avances astronómicos del momento. El vértigo de las estrellas parece devorar la oscuridad, dando a la obra un resplandor fosforescente. Las direcciones destacadas fuertemente con pinceladas paralelas se retuercen sobre sí mismas y se relanzan al vacío en una alucinante promesa de vida eterna. Con esta obra, Van Gogh nos sitúa en un momento cumbre en su producción artística, ya que se trata de la evocación de consulta viva de la naturaleza, heredada de los impresionistas. El pintor divide la escena en dos planos, la parte terrestre y la parte celestial, solo unidas por el famoso ciprés, símbolo de la muerte. Este, junto a la aguja de la iglesia del pueblo, son las únicas líneas verticales que quiebran sutilmente la obra, manteniendo la atención en el cielo, representado con colores mucho más vivos que la ciudad. La estrella más brillante de la obra es en realidad el planeta Venus. Venus fue el historiador Albert Boimy quien confirmó con un planetario que el 19 de junio de 1889, noche en la que se pintó el cuadro, Venus era visible desde el cielo. Lo cierto es que no es el primer lienzo en el que Van Gogh representa un cielo estrellado. Ya lo hizo anteriormente en la noche estrellada sobre el ródano o en la terraza de café por la noche, ambas realizadas en 1888. Tras su muerte y la de su hermano Theo, fue su cuñada Joanna Gessina Van Gogh-Bonger la que heredó las obras del artista y se encargó personalmente de que adquirieran la fama que tienen hoy en día. La noche estrellada se presentó por primera vez al público en el Museo de Arte Moderno de Manhattan, en 1931. Es una de las imágenes más conocidas de la cultura moderna, además de ser uno de los cuadros más reproducidos y deseados actualmente.